que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente mañana comienza otra gran aventura en esta isla desafío extremo porque aquí en este reality todo está cambiando porque como saben muy bien tenemos dos equipos en competencia que son tiburones y panteras y por lo tanto las reglas están cambiando en estos nuevos juegos porque mañana tendremos una pista nueva porque pues ya deben que salir los circuitos más pero más difíciles para estos participantes porque mañana se va a llevar a cabo una valiosa competencia y esta es por la salvación de hombres y de mujeres así que por lo tanto esta competencia que se lleva mañana va a estar interesante verla porque primero tenemos la salvación de las mujeres y después tendremos la salvación de los hombres donde pues los que pierdan pues irán sentenciados ahí así que por esta razón esto va a estar muy interesante pero a la misma vez amigos y amigas lamentablemente mañana va a pasar un suceso ahí en esta competencia por las nominaciones y por este lado como saben muy bien lo que va a pasar primero es que veremos la descalificación de un integrante y vamos a ver por qué va a ser esta descalificación porque Javier va a mencionar que alguien será expulsado obligatoriamente y aquí llegó el momento que todos sabemos muy bien que este participante que va a salir por esta expulsión va a ser nada menos que Sergio Mayer si amigos y amigas llegó el momento de que mañana Sergio Mayer abandone este reality y por lo tanto pues es posible que le hayan inventado esto de esta expulsión por una falta que él hizo o algo si hizo y por esto quedó fuera pero como conocen muy bien ya deben que saber la historia de que Sergio Mayer pues ya se encuentra fuera de este reality porque él ya tiene mucho tiempo que está en México y por este lado sabemos muy bien que esta persona es la que mañana va a mencionar Javier que va a ser expulsada así que se viene lo interesante pero a pesar de que tengamos a un descalificado que como te mencioné va a ser Sergio Mayer pues en esta ocasión amigos y amigas también va a pasar un suceso pues también lamentable porque en la competencia que se llevará a cabo por la salvación de mujeres y salvación de hombres ahí veremos que varios integrantes quedarán lesionados y estas personas son tres que son dos mujeres y un hombre donde lamentablemente uno va a tener que abandonar por una lesión y este como notaron muy bien vimos que Chuy Almada se resbaló y se pegó en su estómago a tal punto de que él pues no pudo respirar y por esto pues va a ser asistido por las asistencias médicas y por lo tanto otra persona que también quedará lesionada pues es nada menos que Alba del equipo de Panteras porque ella se va a estar pues pegando en la frente y esto le va a traer pues problemas en este reality que también va a ser revisada por los doctores y otra persona que alcanzamos a ver como te mencioné es otra mujer y esta mujer se alcanza a ver que es Vivi o quizás sea Samira pero una de ellas dos es la que va a estar lesionada también mañana y por ende como mencionó Javier uno de estos lesionados mañana va a tener que abandonar y vamos a ver si va a ser Chuy Almada, si va a ser Alba o si va a ser pues nada menos que Viviana o si es Samira porque esta mujer no se acaba de ver muy bien pero ya mañana te confirmo quien será esta persona del equipo azul que también pues va a sufrir una lesión porque pues esto si va a estar muy serio este capítulo porque como te comentamos las reglas están cambiando aquí en el reality y por lo tanto están poniendo nuevos circuitos que ellos prácticamente no conocen en esta temporada y esto va a ser la consecuencia de que mañana 3 en este encuentro van a sufrir lesiones donde como te mencioné lamentablemente uno se tendrá que ir y vamos a ver si va a ser Chuy Almada porque si él se va va a ser muy perjudicial para el equipo azul porque estarían perdiendo a un poderoso atleta que los ha ayudado pues a fortalecerse en este reality así que por lo tanto pues tiburones si pierde a esta gran persona que es Chuy Almada por esta lesión que sufrirá se les puede complicar el futuro en este reality amigos y amigas y por lo tanto pueden ser de que bajen de nivel y estén perdiendo los encuentros pero ahora bien si mañana Chuy no es el que se va se puede ir Alba o la siguiente mujer que como te mencionamos puede ser pues Viviana o Samira porque la última no se cansa a ver muy bien quién será pero creo que es Viviana la que sí está lesionada pero como te mencioné si Chuy no se va sería otra de las dos personas que serían mujeres y esto se va a poner muy pero muy lamentable que como te mencioné puede ser de que Chuy Almada quede fuera de este reality mañana pero ya mañana te confirmo si él va a abandonar o si va a ser pues una de las otras dos mujeres y por lo tanto continuando de acuerdo a lo que veremos por estos juegos de la sentencia de mujeres y la sentencia de hombres se dice que posiblemente va a ganar tiburones esos encuentros y se va a salvar en sus hombres y mujeres pero ya mañana también te confirmo toda esta situación y con esto menciona tú que te pareció el capítulo del día de hoy y también menciona que te parece este problema que va a pasar mañana de la expulsión y la lesión de alguien que va a dejarlo pues ahora sí fuera del reality y por último comenta tú crees que mañana Chuy Almada se va a estar yendo junto con Sergio Mayer que es el candidato pues expulsado en esta competencia coméntalo en los comentarios eso es todo por mi parte si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir me despido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.